bienvenidos bienvenidas a la cuarta entrega de esta saga donde estaremos abordando la quinta de las fórmulas de las cuales hemos conocido y con las que hemos estado trabajando excelente todo sucedió como lo planeé estaremos abordando ejercicios en los cuales el tiempo es el factor que no se toma en cuenta no participa en el ejercicio y por ende estaremos utilizando la quinta de estas fórmulas trabajaremos con distancia con velocidad final velocidad de inicio aceleración el tiempo va a estar de más cuántos metros logra recorrer un motociclista usted y yo vamos a averiguar entonces la distancia que acelera a 8,64 metros sobre segundo al cuadrado si parte del reposo entonces la velocidad de inicio es 0 y al final de este tramo alcanzó una velocidad de 40,83 metros por segundo entonces vemos así que el valor que nunca se involucró en este ejercicio fue el tiempo por ende usaremos la quinta de las fórmulas que no involucra el tiempo como me están solicitando que averigüemos la distancia entonces no nos va a hacer falta hacer ningún tipo de despeje procedemos a sustituir los valores en la fórmula distancia no la conozco pero sé que la velocidad final 40,83 elevado menos 0 elevado a la 2 y esto dividido entre 2 por 8,64 recuerde ceros que suman ceros que restan usted los puede omitir 0 elevado a la 2 va a continuar igualmente siendo 0 así que usted podría omitir esa parte de ahí y resolver todo lo demás independientemente a si usted usa el 0 o si lo excluye va a obtener el mismo resultado para no generar confusiones vamos a proceder utilizando el 0 pero recuerde que usted podría omitir iniciamos una fracción en la cual a el 40,83 lo vamos a elevar al vamos a incluir al 0 pero recuerde que usted puede omitirlo dividido entre 2 por la aceleración 2 por 8,64 y así obtenemos entonces un resultado que el motociclista logra recorrer 96,48 metros el resultado fue como esperaba en este próximo escenario haremos un despeje debido a la naturalidad de lo que me están solicitando cuál es el valor de la aceleración la aceleración es lo que usted y yo vamos a averiguar que experimenta un cuerpo que recorrió 451 metros tenemos la distancia al variar su velocidad desde los 13 metros por segundo hasta alcanzar los 32,4 metros por segundo vemos así que el dato que nunca participó en este ejercicio fue el tiempo y por ende trabajaremos entonces con la quinta o última de estas fórmulas con las que hemos trabajado distancia son 451 velocidad final son 32,4 elevado al menos 13 elevado a la 2 también y abajo tenemos 2 por la aceleración que es el dato desconocido que yo deseo encontrar recuerde que en la primera de las entregas de esta serie de vídeos hablamos que a la derecha de el igual usted tuviese únicamente una fracción y que su incógnito estuviera debajo de esa fracción lo único que usted necesitaría es intercambiar de lugar el número que tenga a la izquierda del igual con la posición que tenga el incógnito en ese momento literalmente es simplemente hacer un cambio de posiciones entre el incógnito y el número que estaba a la izquierda del igual así que procedemos a resolver esta operación y así obtendremos nuestro resultado wow no las creo iniciamos una fracción con el 32,4 elevado a la 2 menos el 13 elevándolo también a la 2 y abajo 2 por 451 y así obtenemos entonces que la aceleración es de 0,98 metros sobre segundo al cuadrado así de fácil celebre con ganas celebre con alegría que ha llegado usted a el último de los ejercicios de esta saga del movimiento rectilíneo acelerado y para este momento debe usted estar rodeado por un ki gigantesco convertido en todo un saiyajin no podía creer que un guerrero de clase tan baja como tú superar a los poderes de un príncipe frío y calculador como yo así que celebre con alegría gracias a eso ahora me siento muy bien y vamos a proceder con el último de los ejercicios que me dicen que calcule la velocidad que logra alcanzar nos están solicitando entonces que averigüemos la velocidad final la velocidad que logra alcanzar un cuerpo que iba a 21,7 metros por segundo y que recorrió 27,7 metros mientras aceleraba a 10,72 metros por segundo al cuadrado debido a que el tiempo nunca estuvo involucrado en este ejercicio empleamos la quinta fórmula que no utiliza el tiempo y procedemos a sustituir los valores entonces la distancia que es de 27,7 igual velocidad final que no lo conozco no sé cuánto es el valor de esa velocidad final pero si sabemos que esa velocidad final tiene un exponente 2 menos la velocidad de inicio que es 21,7 elevado a la 2 y esto dividido entre 2 por aceleración 2 por 10,72 procedemos a resolver todo lo que esté en nuestras manos antes de iniciar a mover números en el despeje es posible que el 2 lo multipliquemos por 10,72 lo que está aquí debajo de la fracción usted puede resolverlo de igual manera este 21,7 elevado a alguna operación que simplemente involucra el mismo número usted puede resolverlo también para ahorrar un poco de tiempo dejé por fuera aparte de hacer el procedimiento pero se puede pausar el video el 21,7 elevado a darle 471.76 y 2 por 10,72 va a obtener como resultado 21,44 continuamos a partir de aquí entonces en el despeje de esta ecuación este 21,44 que está dividiendo vamos a pasarlo a multiplicar 27,7 lo vamos a multiplicar por este 21,44 y al otro lado me está quedando los mismos personajes que aún no he movido la velocidad final elevada a la 2 menos este 471,76 procederemos entonces a resolver esta multiplicación que está por acá tenemos tecnología 593,89 y del otro lado continuamos con los mismos personajes de los cuales aún no los hemos movido y lo que vamos a hacer ahora es que este 471,76 que está restando lo mandamos al otro lado del igual a sumar vamos a hacer la suma de al 593,89 le vamos a sumar este 471,76 y al otro lado seguimos teniendo velocidad final elevado y como nos deshacíamos de este chiquitín que está por acá no lo sé, tú dime eso lo vamos a convertir en una linda raíz cuadrada para deshacernos entonces de ese 2 que todavía nos sobraba por ahí y pues procedemos entonces a realizar esta operación así vamos llegando al final de esto entonces abrimos una raíz y ahí adentro vamos a sumar 593,89 más 471,76 de igual manera usted en vez de colocar dentro de la raíz la suma puede colocar el resultado de lo que es la suma no lo sé Rick parece falso pero su calculador le permite hacerlo directamente y así obtenemos entonces un resultado de 32,64 de modo tal que señoras señores hemos llegado al final de esta saga sabiendo que la velocidad final que alcanzó este cuerpo es de 32,64 metros por segundo ¡Qué buen servicio! así que felicidades señoras señores hemos llegado al final de este curso de Sayayines chau que estén muy bien ¡Suscríbete al canal!